Carlos Arnedo, Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad Capitalina, detalló las tareas que se debieron realizar tras el paso de la tormenta. En este particular hemos tenido hasta ahora de hoy 5 árboles caídos. A partir de las 7 de la mañana hemos retomado las actividades, se ha trabajado lo que tiene que ver con el despeje de las calles y demás, y a partir de esta mañana muy temprano también se ha comenzado a trabajar en el acomodamiento de los contenedores de 3.200 litros, que por efecto de la cantidad de agua caída y como ocurre en el cordón cuneta se habían movido. Además también de la limpieza de los más de mil inbornales y rejillas que tiene la ciudad en esta situación constante de que al paso del agua se tira la bolsa con residuo domiciliario y determina que el escurrimiento de las aguas se haga más difícil. Entonces la Dirección de Ingeniería Urbana ha trabajado toda la mañana y lo hará también esta tarde para poder tener absolutamente limpio lo que tiene que ver con los inbornales y las rejillas de captación de agua. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los canales? Los canales, conozco que hay algunos canales en la zona sur donde aparentemente ha sido el epicentro central, valga la redundancia, de la caída de agua o de esta situación que hemos vivido. Hay desborde de algunos canales que ha determinado que se hayan inundado algunos vecinos de la zona baja del barrio sur aquí en el sur de la capital de San Miguel.